La apuesta del Cabildo Insular por la educación y la formación en la isla ha sido claro durante este mandato. Una escuela de enfermería que es el ejemplo de toda Canarias, centro de Radio ECA para también ampliar esa oferta educativa. Y hoy estamos en la inauguración de lo que será la nueva sede de la UNED en los Llanos de Aridane. Una apuesta del Cabildo, una apuesta por la UNED por seguir ampliando esa formación y porque La Palma siga siendo y crezca en ser una isla de oportunidades.